Y aquí tienen, para que tengan, para que guarden y para que archiven con ese morochón de Jimmy, propietario de Pacheco, ¡allá! Una vez me quedé, hay dormido en la playa Hay dormido en la playa, hay dormido en la playa Y así yo soñé, que del cielo bajaba Un encambre de estrellas, y la luna plateada Y las olas del mar, con su luz salpicaba Era Marta la reina, que mi mente soñaba Carrusel de colores, parecía la cumbia Vienes a decirme que, no quieres estar conmigo Voy aquí entre mis brazos Tienes que entender Lo que siento por ti Dame una razón Para seguir viviendo O tal vez Tienes otro amor Basta de jugar Basta de jugar Basta de jugar Con mi corazon Basta de jugar con mis sentimientos Basta de jugar con mi corazón Con mi corazón, con mi corazón ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con la llave, mi negra? No la puedo encontrar La he perdido, la busco, no la encuentro Y mi negra no me deja pasar ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con la llave, mi negra? No la puedo encontrar La he perdido, la busco, no la encuentro Y mi negra no me deja pasar Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cubia sabrosa Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cubia sabrosa Cubia sabrosa, cubia sabrosa Sácame a bailar No me dejes ir Déjame sentir que estoy enamorado Quiero imaginar Contigo al bailar Soy el hombre del mundo más amado Es la negra que me quiere Es la negra soledad Es la negra que me adora Es la negra soledad Y nos vamos ¡Se fue!